Todos los domingos, los famosos dan clase. Y esta semana vienen a jugar Agustín Sierra, Andrea Guidone, Adabel Guerrero, Nancy Duré. Y el polaco se confiesa cantando. Sabes que mañana hablarán lo mismo, comprende que mi ex-mujer, hoy vive con quien juega, tu marido. Está cantado con Diego Ramos y Edith Armida. Este domingo a las 10 de la noche por Canal 9.